Besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. 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 mismo, reviva la amistad, vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás, vamos a andar, con todas las banderas, trenzadas de manera, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, vamos a andar, para llegar, a la vida, vamos a andar, en verso y vida tinto, para llegar, levantando el recinto, vamos a andar, del pan y la verdad, para llegar, matando el egoísmo, vamos a andar, para que por lo mismo, para llegar, reviva la amistad, vamos a andar, hundiendo al poderoso, para llegar, alzando al perezoso, vamos a andar, sumando a los demás, para llegar, con todas las banderas, vamos a andar, trenzadas de manera, para llegar, que no haya soledad, vamos a andar, vamos a andar, para llegar, vamos a andar, para llegar, vamos a andar, 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 para llegar, vamos a andar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando Pedro salió a su ventana No sabía, mi amor, no sabía Que la luz de esa clara mañana Era luz de su último día Y las causas lo fueron cercando Cotidianas, invisibles Y el azar se le iba enredando Poderoso e invencible Y el azar se le iba enredando Y el azar se le iba enredando Y el azar se le iba enredando Cuando Juan regresaba a su lecho No sabía, oh alma querida Que en la noche lluviosa y sin techo Lo esperaba el amor de su vida Y las causas lo fueron cercando Cotidianas, invisibles Y el azar se le iba enredando Poderoso, invencible Y el azar se le iba enredando Y el azar se le iba enredando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!